niños que tienen parálisis cerebral y también acompañamiento a su familia. En este momento, Mónica, de esta pandemia que está azotando al mundo, a la República Dominicana, ¿qué están haciendo ustedes aquí para ese acompañamiento tan vital a esos niños y a las familias? Sí, gracias, Severo. En la Fundación nos hemos estado ocupando muy seriamente y con mucho trabajo. Increíblemente ahora desde las casas se implementa una serie de proyectos que quizás con el día a día no podíamos, vamos a decir, desarrollar completamente y ahora acabamos de aterrizar. Nosotros hace un tiempo queríamos hacer un programa que pudiéramos impactar en la casa pensando en esas familias que no pueden entrar a la fundación y que no podíamos atender la fundación sino que pudiéramos atender en la casa. Bueno, pues en este momento, rápidamente, lamentablemente, por esta tragedia que está pasando en el mundo con esta pandemia, pues nosotros en tres días que nuestros especialistas estuvieron trabajando, pues logramos hacer una guía de seguimiento en la casa del programa integral. Un documento sin precedentes, valiosísima, no solamente porque es una guía que te lleva a hacer cosas que ayudan, no, porque es una guía individual. Nosotros los 104 niños del programa de Santo Domingo, porque tenemos otro programa en guerra, que a esos no se lo pudimos dar individual, pero sí a nivel de general. Pero en esos 104 individuales tienen un programa para hacer en la casa día por día como si utilizaran las cosas básicas que hacemos en el centro. Obviamente básicas porque los padres, madres o tutores no son especialistas. Pero nosotros estamos muy, muy contentos porque es un documento de mucha importancia ahora mismo porque el mantenimiento de un niño o niña con parálisis cerebral o un joven. Es día a día y no sabemos qué tiempo vamos a estar fuera de ellos. Y eso va a ser terrible porque echan para atrás inmediatamente. Es como un deportista, bueno, es como todos, es como los estudiantes. Si los estudiantes no mantienen sus clases estudiando, progresando, la lección que aprendieron en la semana pasada se les va a olvidar. O sea, es algo que se crea con la continuidad. Y eso es algo que nos preocupaba de primero, porque estos niños necesitan una continuidad diaria. De segundo, está su parte de nutrición. Nos preocupa muchísimo porque en la fundación nosotros le dábamos también comida y alimentos y medicina. Pues ahora no podemos encontrarnos con ellos y estamos súper preocupados. Y para eso hemos tocado puerta a empresas que increíblemente en Santo Domingo, en República Dominicana, tenemos que aplaudir a tantas empresas que siempre, bueno, pues, dicen sí a instituciones serias como Unido Pará. Y entonces vamos, oye, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner las cuentas de banco de cada una de las familias. Es un trabajo enorme, con seguridad, con todo lo que se necesita para eso. Y le vamos a transferir el dinero que otras empresas nos están transferiendo a nosotros para que ellos puedan tener lo mínimo en comida. Estamos haciendo una dieta de las cosas básicas que no pueden dejar de comer a esos niños para mantener su nivel alto de defensa. Y además también atención psicológica. Atención psicológica en estos momentos, que todavía no tenemos un solo caso en la fundación con esto. Estamos dando gracias a Dios todos los días por esto, porque para que sepa, son la población de altos riesgos. O sea, pido que se diga, que el gobierno lo tenga en cuenta y el Ministerio de Salud, porque son de alto riesgo. Es un niño que tiene una condición que limita su parte motora, inmediatamente limita su parte motora, limita su funcionamiento, principalmente el desrespirado. Bueno, Mónica, realmente una labor importante, trascendental, esta es la que están haciendo ustedes. En este momento tan crucial de no dejar solo a todos los niños y a sus familiares. Ojalá que también el Ministerio de Salud y la Comisión de Emergencias tomen en consideración esta comunicación que ustedes enviaron. Ustedes lamentablemente tenían un concierto, un espectáculo de las Estrellas de la Danza que tuvo que ser pospuesto por esta situación. Se mantiene, bueno, pues la fecha para junio, ¿verdad, Mónica? Pues pusimos la fecha para junio. Estamos esperando que el milagro pase, porque junio pensábamos que era tres meses y medio después y todo lo demás, como que tres meses y medio después iba a ser suficiente. Yo no voy a dar ninguna declaración de que voy a cambiar la fecha todavía, porque confío en que puede pasar algo que nos ayude a que esta situación mundial baje al menos y podamos tener una mejor perspectiva. Pero seguro que a principios de mayo sí tengo que tomar una decisión, porque este concierto está, este ballet está pospuesto para finales de junio. Está poco pospuesto para finales de junio y los artistas están confirmados, entre comillas, obviamente a todo, todo, como todo en el mundo ha agajado a esta situación. Perfecto. Pues muchas gracias, Mónica. No, gracias. Gracias.